La razón de este desastre sos vos La culpable de mi estado fatal Delirante, caída mortal Me dejaste en bancarrota total Otra vez vas a volver a empezar Esta historia creo que ya la viví Por favor ya no volvas a insistir Que este juego nunca llega a su fin Cuántas veces te intenté convencer Tantas veces te pedí que escuches El amor no es tan exacto siempre No siempre Sos imposible Sabes En qué microsegundo vas a ver Que todo es más fácil de lo que crees Eso es imposible Sabes En qué microsegundo vas a ver Que el amor no es tan perfecto Espera, déjame hablar No corras, te vas a caer Igualmente, ya sé que no soy ¿Quién va a tener que escucharte? Que entenderte Que entenderte Soportarte Soportarte Y esperarte En el vagón Que encarga Con tus miedos Sos imposible Sos imposible Sabes En qué microsegundo vas a ver Que todo es más fácil de lo que crees Sos imposible Sabes En qué microsegundo vas a ver Que el amor no es tan perfecto No Por fin Me alejo Seguro de mí Seguro que vos Sos imposible Sos imposible Sabes En qué microsegundo vas a ver Que todo es más fácil de lo que crees Sos imposible Sos imposible Sabes Y en qué microsegundo vas a ver Que el amor no es tan perfecto Como dos